Se trabaja en conjunto con la Policía Estatal y la Guardia Nacional y junto con el propio Ejército Nacional para brindar resguardo en las puertas de acceso tanto en el sur y norte de la entidad. Actualmente son 60 soldados del Ejército Militar de la 14ª zona que resguardan las puertas de acceso tanto sur y norte del Estado. El general Carlos Francisco del Socorro Espada Ceballos mencionó que debido al trabajo que han realizado con los tres gobiernos del Estado, ha sido de gran ayuda para evitar que la violencia entre en aguascalientes, sobre todo el crimen organizado. Espada Ceballos agregó que todos los aseguramientos que se han realizado los ha hecho la Fiscalía General del Estado, donde solo el Ejército Militar ha brindado apoyo, e hizo hincapié que no ha habido necesidad de usar las armas, ya que se han implementado estrategias para evitar el derramamiento de sangre. Ayuda mucho el manejo de la información, la inteligencia que se realiza para ubicar toda esta problemática y que no haya necesidad de que hayan ni siquiera herido, esa es la realidad. Hay mucha inteligencia de parte de todas las autoridades. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.